¿Qué es el sector de la raza? Uno de los cuales portaba arma de fuego y lo desapoderaron de dinero en efectivo y mercancía, percatándose de que a su salida abordaron un vehículo color azul, en el cual los esperaba otra persona, proporcionándole las placas de circulación. Con las características de los responsables y el vehículo involucrado, elementos del sector realizaron el seguimiento del evento, logrando ubicar el vehículo estacionado metros adelante, por lo que se realizó la detención de dos hombres de 26 y 45 años respectivamente, a quienes se les aseguró una réplica de arma de fuego. Al realizar una inspección al interior del vehículo, se localizó una bolsa plástica negra, la cual contenía aproximadamente 500 cajetillas de cigarros. Los detenidos fueron reconocidos por la parte afectada y trasladados, con el vehículo y objetos asegurados, al Ministerio Público correspondiente, donde se dio inicio la carpeta de investigación por el delito de roba a negocio y con violencia. Hallazgos El detenido de 45 años cuenta con una remisión al Ministerio Público por el delito de roba a cuentaviente. Vínculos Por comparativa de imágenes, se encontraron coincidencias entre el detenido de 26 años, con un sujeto dedicado al robo a negocio y con violencia en tiendas de conveniencia, a quien de abril de 2018 a la fecha, se le tiene relacionado con al menos cuatro eventos más de robo a negocio, el cual opera en la zona poniente de la Ciudad de México. Delegación Escapotzalco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!